El río Sordo atravesa gran parte del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en Jalapa. El problema radica en que se trata de un afluente con un alto nivel de contaminación. El problema de la contaminación de los ríos, ejemplificando con el río Sordo, tiene solución. Si sumamos los esfuerzos, las voluntades de todos, nosotros como la parte que alerta y la parte que aporta conocimientos en materia de la cantidad de contaminantes que tiene el agua, bueno, finalmente encontraron una solución para que los ríos estén limpios. Estanta la cantidad de agua del afluente y su cauce es tan rápido que es muy difícil sanear al 100% el río Sordo. Sin embargo, una de las alternativas sería desviar las cargas de aguas residuales. Parece ser que el río Carneros lo van a desviar y el río Carneros es el principal contaminante del río Sordo. Bueno, no podemos cantar victoria al 100% porque aquí hay una inversión muy grande que hay que hacer. Una vez que existan los colectores y una vez que exista toda la infraestructura, yo creo que sí ya se tiene que empezar uno a ordenar de manera definitiva, porque no podemos permitir asentamientos humanos por todos lados. Nosotros vamos a participar activamente en recuperar toda la zona riparia, todo lo que es la vegetación a la margen de los ríos. Investigadores del Instituto de Ecología ya planean realizar un proyecto integral para su rescate, con programas de reforestación para mejorar la calidad del agua e incluso alcanzar la temperatura original de este río, además de la utilización de plantas como biorremediadores para la limpieza de este cuerpo de agua tan importante para Jalapa y la región. Hugo Garizurieta, más noticias.